Mario, bueno, se llevó a cabo un pedido de informes, más precisamente de parte de Rogelio Iparraguirra y de la comisión que tiene que ver con USICOM y por supuesto el tratado de residuos, no de rellenos anillos. Sí, bueno, estuve leyendo y bueno, un poco el motivo de contestar algunas cuestiones tiene que ver con que me pareció, más que tengo aprecio a Rogelio, me pareció exagerado, digamos, el planteo. Me pareció medio cargado de una cuestión casi personal centrada en Matías y Valé y yo no voy a hablar obviamente de una reunión en la cual no estuve, así que no voy a adentrarme en esa cuestión, pero sí creo que al menos en las declaraciones que leí de Iparraguirra hay como un planteo, digamos, de duda o de sospecha sobre todo el contrato de relleno sanitario que como gobierno municipal tenemos la obligación de aclarar. En primer lugar, y midiéndolo por los resultados, le quiero decir a los tandilenses que lo que se está pagando en el relleno sanitario a través del contrato con USICOM de alrededor de 312 pesos la tonelada, no llega, digamos, no hay ningún servicio privado por menos del doble que ese valor, lo cual demuestra al menos para empezar a hablar que lo que estamos pagando es sumamente conveniente para el interés de los tandilenses. En segundo lugar, que eso se logra por una estructura de costo abierta con USICOM, donde USICOM no se comporta como una empresa que contrata con el municipio, sino como un instrumento del municipio para llevar a cabo un servicio por el cual USICOM cobra un costo de gestión administrativa que no supera el 10%, y que eso permite que sea el propio municipio que vaya tomando las decisiones de lo que ocurre con el costo de ese servicio. Y que por otro lado estamos contratando con una empresa Tandil, es una empresa de la usina, donde el municipio tiene el 60% de las acciones, o sea que los tandilenses nos capitalizamos a partir de cada acción que desarrollamos con USICOM. Eso para dejar en claro la mirada que el municipio tiene sobre el contrato, que creemos que es bueno, que es eficiente y que es económico para los tandilenses. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las adendas que se le van haciendo a ese contrato. Las adendas reflejan en realidad decisiones que va tomando ese comité de gestión que está integrado por un integrante del municipio, el Secretario de Obras Públicas, el de Economía, el de Legal y Técnica y representantes de USICOM, donde se van tomando las decisiones. Para dibujarlo en una figura clara, es como que somos todos propietarios de un departamento, integramos un consorcio y tenemos que tomar la decisión si pintamos o no el edificio. Como la pintura del edificio es un costo excepcional, hay veces que se toman decisiones de diferir de inversiones. Bueno, esto es exactamente lo que ha ocurrido en el tema, por ejemplo, de las inversiones vinculadas a la instalación de la planta o de la prensa. Venimos de un periodo de inflación alta, donde por el bolsillo de los ciudadanos y la economía ha tenido un año difícil y nos ha parecido que no era oportuno, más allá de que el convenio original planteaba un plazo de 18 meses, poner en marcha un proceso de inversión. Porque no está incluido en el valor del contrato, es algo que tenemos que agregar. Es la decisión del consorcio, vamos a pintar el edificio. Bueno, nosotros decidimos que no es el momento de pintar el edificio. Así que yo, primero, defender estos aspectos del contrato. Segundo, decir que las adendas que se hacen a ese contrato, que tiene que ver con la gestión, ni siquiera es obligación del Ejecutivo remitirlas al Consejo, digamos. El contrato original se manda al Consejo porque compromete fondos de ejercicio futuros y la ley orgánica lo establece. Pero la gestión administrativa del contrato es una competencia del Ejecutivo. Así que bueno, dejarlo en claro. Me pareció que fue una cuestión, un ataque muy personal al presidente de la usina, en las declaraciones de Rogelio. Pero aprovechando aparte para poner en duda todo un contrato que es absolutamente transparente y en el cual Ucicom, empresa de grupo usina, en realidad se transforma en un instrumento para que los tandineses podamos lograr un contrato por el cual pagamos la mitad de lo que se paga en cualquier lado. Y esto lo quiero resaltar. ¿Cómo entra en esto la empresa Clear? ¿Qué es por ahí lo que no quedó? Buena pregunta. Cuando el municipio convoca a la usina para llevar adelante este contrato, obviamente había una cuestión. Clear estaba a cargo del servicio y Ucicom estaba preocupado por incorporar un poco el know-how de cómo manejar el relleno. Como es un servicio de alta criticidad, porque se presta todos los días, porque todos los días hay que atender 140 toneladas de basura. Ucicom resolvió que era conveniente armar una UTE, digamos, con Clear, bajo el paraguas del contrato que el municipio tenía con Ucicom, para mantener, digamos, ir absorbiendo ese know-how, inclusive utilizar los equipos y demás. Transcurrido un año y medio, Ucicom plantea, como no es un contrato que genere grandes beneficios, que ha llegado el momento de producir una desvinculación, están trabajando en eso, nosotros, yo no conozco exactamente los términos de esa desvinculación, supongo que en algún momento vamos a ser informados porque está prestando un servicio para el municipio, pero ese es un poco el panorama, aparentemente sea una desvinculación, Ucicom cuidará de que sea lo más razonable y ventajosa posible, de forma tal que no genere erogaciones adicionales al contrato que tenemos suscripto. Sí, Valier, y en la nota que hacíamos ayer con el concejal Iparrairre, hacía hincapié justamente en una de las adendas en donde se ha cambiado el monto que paga el municipio por la tonelada, hace mucho hincapié en esto, ¿ustedes cómo lo ven? Nada, digamos, respondo de la misma manera que te decía antes, Isabel, la estructura de costos abiertos, esta que menciono, es una gran planilla, digamos, de Excel, donde hay rubros que tienen que ver con lo que se consume en combustible, lubricante, reparación a repuestos, compra de equipamiento, sueldos, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la partida de sueldos, cuando se produce una, en el convenio colectivo de trabajo que representa a los trabajadores del sector, se homologa un aumento, digamos, Ucicom, que tiene que pagar a los trabajadores, tiene que pagarles con aumento. Entonces viene al municipio, a ese comité de gestión, ese muchacho, nos aumentaron los sueldos tanto, entonces se activa en la planilla de costos, se hace una adenda y se modifica el precio de la tonelada. O sea, pues digo, todo esto que se plantea como una cuestión oscura, es absolutamente transparente, es lo contrario. Es decir, hicimos un contrato a propósito con estas características para que los tandilenses, como decíamos hace un año y medio atrás, paguen por el relleno lo que realmente vale. ¿Y no consideraron desde el Ejecutivo en ningún momento que estas adendas tenían que pasar por el Consejo Deliberante? Porque si bien no es obligatorio, no lo consideraron necesario. Y sí, de hecho se mandaron, por eso se están tratando, hay un expediente donde están las adendas. Lo que pasa que en lo operativo, en la operación, muchas veces se van construyendo resoluciones administrativas que, vuelvo a repetir, no necesitan ser aprobadas, digamos, a nuestro criterio. Y bueno, al menos hablábamos ayer con la Secretaría de Legal y Técnica, digamos, nosotros las elevamos para que se tome el conocimiento, pero no es una cuestión que tenemos que esperar que el Consejo nos autorice. Me parece que este es el problema en la visión que plantea Iparraguirre, que plantea prácticamente como que los responsables de la gestión del contrato es el Consejo Deliberante. Mario Daño, electoral, cuestión política. Creo que tiene mucho que ver con eso, me sorprendió mucho la virulencia, digamos, de Iparraguirre, que por ahí se ocupó más en resaltar las vacaciones del presidente de la usina que la cuestión de fondo. Bueno, quiero aclarar a la gente que los funcionarios de la usina, digamos, cuando se ausentan por vacaciones no cobran. Esto es bueno saberlo porque en muchísimos casos no ocurre eso. Así que, bueno, no sé por qué lo tendrá. Yo creo que si Rogelio tiene un problema personal con Matías y Vale, lo tendrá que arreglar mano a mano. Pero yo contesto por el contrato que involucra el municipio y la verdad que sentí la necesidad de aclararlo porque me parecía que había una avanzada sobre la legalidad, la transparencia del contrato y nosotros reivindicamos que es un muy buen contrato. Y la verdad que agradecemos a la Cámara Empresaria como integrante privada de la usina porque la verdad que sabemos que no es un contrato que les produzca beneficios excepcionales, ni mucho menos. Y la verdad que se han puesto a disposición para que de esta manera se pueda trabajar de la manera que lo estamos haciendo y lograr el abaratamiento y los costos que estamos pagando. Gracias. 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 Gracias.